11 de la noche y todavía no contesta 1 de la mañana y todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta Y 3 de la mañana y yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Y cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apare No lo dejes que te apare Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristalión Eres muy bonita pa' llorar por él 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 Adictiva Adictiva me tienes desesperado Me tienes desesperado sin saber nada de ti Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la va a dar Y el DJ está prendido en fuego Que no se enamora y ya tapa el juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó que facilito me le pego Y el DJ está prendido en fuego Que no se enamora y ya tapa el juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó que facilito y me le pego Y el DJ Yo tengo problemas de alcohol Yo no sé por qué soy así A mí que el doctor estaba viviendo El día en que yo nací Me limo la mano en el suelo Y juégate con el suelo Cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámame, toca mujer Pero ella me levantó Y yo me borraché y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra, bebé, tú ya me cansé Tu mujer te estaba llamando Pero yo no contesté Yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé cómo yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y de ella me olvidé A él le gusta lo que estoy que te ve Siempre puesta pa' darle placer Él me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que lo complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone la oquita cuando me ve la TV Y ya me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo De tu amor De ver solo tú Me fascinas Es rico tenerte encima Tu oquita me domina Y yo a la mano de la esquina Roser, roser Te vuelve el oquita con las voces, voces Que estamos en el cielo con el lucid, lucid Yo soy tu baby personal Tu gatita exclusiva No nos tus horas pasa una adicción No tenemos sexo, somos el amor A él le gusta lo que estoy que te ve Siempre puesta pa' darle placer Él me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que lo complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone la oquita cuando me ve la TV Y ya me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que lo complace Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Yo me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo por un niño Dime dónde está el cariño Que de su verdad En tu vida fue un juguete más En tu vida fue un juguete más Reaccionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo termino Amor, te digo adiós Caminos diferentes debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Gracias.